El paso, el paso, el paso, el paso A quien andan buscando A Jesús Allá Dime uno que se llama Jesús Piedad, Señor, piedad Repete que Dios mío Piedad, Señor, piedad A tus plantas leales Piden tus culpas Ven, no les alcance Ruega por nosotros, Rosa Madre Nuestro Hijo no nos desampare Después de Dios tierno Nuestra no sabable El fruto bendito De la voz de tu madre Ruega por nosotros No, no, no Si me levantaré Volveré junto a mi padre Si me levantaré Volveré junto a mi padre A ti, Señor, le volví al pato Eres mi Dios y mi salvador Si me levantaré Volveré junto a mi padre Y me levantaré Volveré junto a mi padre Mira, mira, mucha Mira, mi pena Dame la gracia de tu padre Perdón Tú Carga la cruz ¿Qué, yo? Sí, por la calle Hijo, espérame Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la testación Que líbranos de todo mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia Si no eres contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu bien Santa María, Madre de Dios Ruega con el nombre de los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como eres de principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!